El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que la frontera con México está totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo del actual gobernante Joe Biden, a quien pidió poner fin a lo que definió como una pesadilla fronteriza. El exmandatario advirtió desde su oficina en Florida que los inmigrantes ilegales de todos los rincones de la tierra descenderán a la frontera y nunca serán devueltos. Además de plantear un apocalipsis fronterizo, Trump vertió elogios hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que calificó como maravilloso. Como respuesta al que ha sido hasta ahora el mensaje más agresivo de Trump contra la administración del demócrata Biden, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la actual administración no se deja aconsejar en cuestiones migratorias por el expresidente, cuya política política en esa materia no solo fue inhumana, sino ineficaz. Vamos a seguir nuestro propio camino y eso incluye tratar a los niños con humanidad y respeto y asegurar que estén seguros cuando cruzan nuestras fronteras. En los últimos meses se ha registrado un aumento de los casos de cruce fronterizo ilegal por parte de indocumentados. Y en enero pasado, cuando Biden llegó al poder, se registró el décimo mes consecutivo de incrementos, al detener o considerar inadmisibles para entrar el país a 78.323 personas, más del doble que el mismo mes de 2020.